En algunas horas en la zona 3 de Chiquimula se registró un ataque directo contra una persona en la zona 3, específicamente de esta localidad. Resultado, una persona que se dedicaba a un pinchazo falleció en el lugar. Omar Vázquez nos tiene toda la información. El ataque armado se registró en la quinta calle final, Colonia Bambi, en la zona 3 de la cabecera departamental de Chiquimula. Desconocido le dieron muerte a Víctor Alfonso Miranda, de 41 años de edad, propietario de un pinchazo en el referido lugar. Bomberos voluntarios acudieron a la emergencia, pero nada pudieron hacer debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. Desconocido dieron muerte a Víctor Alfonso Miranda, de 41 años. Bomberos voluntarios se hicieron presente en el lugar, diagnosticándolo con un disparo en la cabeza. De acuerdo con la información recabada por los vecinos, sujetos desconocidos atacaron a balazos al propietario del pinchazo Miranda. Miranda era originario de Olopa, pero residía en el departamento y municipio de Chiquimula. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula. Omar Vázquez. Bueno, y es que esta información, según las versiones de la Policía Nacional Civil, se trató de un ataque directo. No se trató de un asalto, ya que las herramientas y todo se localizó en el lugar. Por lo cual se investiga si habría alguna amenaza de muerte contra la persona. No se trató de un asalto.